En Latinoamérica son varios los países que requieren de la estabilidad económica de Estados Unidos para salir a flote. La nación norteamericana se ha convertido en el principal socio comercial de muchos. El país más dependiente a nivel comercial es Haití, que vende el 83% de su producción a ese país según el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Los que le siguen son México con el 82% y Canadá con el 81%. De estos últimos no resulta extraño, pues conforman el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mejor conocido como NAFTA. Pero también hay quienes dependen de la ayuda económica de Estados Unidos, y aquí el primer lugar lo tiene Colombia, que recibe anualmente 203 millones de dólares. En segundo lugar está México, que recibe 85 millones. En inversión, el primer lugar lo tiene Canadá, donde su vecino norteamericano invierte 353 millones de dólares. México nuevamente en segundo lugar con 92 millones y Brasil en tercer lugar, donde Estados Unidos destina 65 millones en inversión. El turismo de estadounidenses también es fundamental para las economías de la región. Los que más norteamericanos reciben son Canadá, México, República Dominicana, Jamaica y Costa Rica. Todas estas razones reiteran la importancia de la participación de Estados Unidos en la Cumbre de las Américas, ya que el presidente Donald Trump canceló su llegada, será el vicepresidente Mike Pence, quien lo representará en el encuentro. Informó para Noticiero Hechos, Criscia Recinos.